Sin vuelta atrás, ¿por qué Televisa pone en 3 y 2 a Irina Baeva y a Gabriel Soto? Pronto llegaba un momento en el que ya no, uno no quiere decir nada y prefieres ya literalmente callar la boca porque... ¿Será verdad lo que dicen? ¿O se casan o ya no hay exclusividad? Igual boda, yo pensé que ya no andaban... Mientras Gabriel Soto insiste en que no existe ningún contrato que lo obligue a no confirmar su supuesta separación de Irina Baeva, la famosa periodista de investigación en asuntos de farándula Mandy Friedman reveló entonces cuál sería el motivo por qué la pareja terminó su relación. Y es que las versiones acerca de la supuesta ruptura del noviazgo y compromiso entre Gabriel e Irina Baeva se han intensificado notablemente en los últimos días. Pues justamente la famosa pareja que anunció su compromiso en enero del año 2021 se ha envuelto en varias especulaciones desde finales del mes de agosto pasado. Y aunque los actores aseguran que ellos se mantienen juntos, la periodista Mandy Friedman afirma lo contrario. Pues justamente esta reportera, especializada en temas de investigación en el mundo de la farándula y el entretenimiento, estuvo siendo cuestionada por sus seguidores sobre qué ocurre entonces finalmente en la relación de Irina Baeva y Gabriel Soto. Y ante el cuestionamiento que le hicieron en sus historias de Instagram de por qué terminaron Gabriel e Irina, ella entonces además de afirmarlo simplemente estuvo diciendo que fue porque se aburrieron, limitándose además a responder sin aclarar el origen de su afirmación. Sin embargo, nuevos rumores apuntan a que Televisa ya les puso un ultimátum a ambos famosos, destacando que o se casan o pierde Gabriel Soto su exclusividad con la planta de San Ángel. Así que evidentemente el actor, que además hay que destacar no tiene un pelo de tonto, rápidamente le organizó una fiesta de cumpleaños a Irina Baeva con el propósito de demostrarle su amor. Y para que se viera real, Gabriel Soto se encargó de compartir cada detalle del encuentro a través de sus redes sociales. Además recordemos también que cuando comenzaron los rumores de la separación de esta pareja, también salieron a la luz unas informaciones que aseguran que existe un contrato en el que se especifica que Irina Baeva y Gabriel Soto tienen que permanecer juntos hasta que terminen de colaborar con una famosa marca de zapatos. Aunque el galán mexicano lo negó rotundamente. Pero ahora aseguran además que en la famosa televisora de San Ángel, ya están prácticamente cansados de que tanto Soto como Baeva solamente le generen inconvenientes y ninguno de los dos tome la iniciativa para continuar con los fulanos planes de boda. Así que para completar el compromiso, en Televisa ya les hicieron una contundente advertencia de que si no se casan lo más pronto posible, Gabriel Soto se va a quedar sin contrato de exclusividad.